Santiago Cafiero expone en la Cámara de Diputados, es la segunda vez que lo hace desde que asumió en el gobierno de Alberto Fernández, lo cierto es que el jefe de gabinete ha hecho declaraciones allí en la Cámara de Diputados en relación a que próximamente el gobierno nacional firmará un acuerdo para la compra de vacunas modernas. Un contrato dice, que anunció que el lunes se firmará un contrato con el laboratorio moderno para la provisión de vacunas pediátricas, será el primer acuerdo con un laboratorio norteamericano desde que por decreto se modificó la semana pasada la ley de contratación de vacunas, Cafiero sin embargo no precisó todavía la cantidad de vacunas que se adquirirán al laboratorio norteamericano para rebatir las críticas de la oposición a la que cuestionó provocar golpes de efecto improductivos, afirmó que la campaña de vacunación en Argentina avanza al ritmo de los países ricos.